de las próximas horas. Evite cualquier incendio al aire libre durante las próximas horas tenemos condiciones favorables en donde si tenemos uno pequeñito puede agarrar fácilmente. Durante el día de hoy llegó un sistema frontal, también aire seco, esperamos también condiciones ventosas. Vamos a tener una advertencia por viento durante las próximas horas, ya que el viento puede alcanzar entre 20 a 30 millas por hora, pero las ráfagas pudieran alcanzar posiblemente hasta 45 millas por hora. En el termómetro, temperaturas agradables en los 80 grados, no se va a sentir bochornoso con la ayuda de ese aire seco que se quedan los puntos de rocío entre 30 a 40 grados y durante los próximos días ese panorama va a ir cambiando, pero para que vaya planificando al momento las temperaturas en los 90 a partir de este domingo en adelante, casi los tres dígitos durante la próxima semana, así que planifique con mucha precaución, que tenga un excelente día.